Muchas gracias a todos por quedaros. Como no tenemos mucho tiempo, empiezo para romper el hielo. Yo quería decirles, Jean-Claude, que por mí no he estado enviando un film como hoy. Y creo que esto viene de los encuentros entre el son y las imágenes, hemos hablado mucho de eso. Pero creo que es algo que tiene un rapport muy fuerte a la tracción entre ellos y incluso a la erotica. Y yo soy realmente sisi por el film. Y yo les diría si pueden hablar un poco de eso. Le digo a Jean-Claude que nunca me sentí tan sobrecogido por una película como hoy. Y esto se debe al encuentro, creo, entre las imágenes y los sonidos. Y ese encuentro funciona de acuerdo con un principio de atracción, incluso de lo erótico, del erótico de ese encuentro. Bueno, yo soy muy sorprendido de lo que me dice aquí. Bueno, dice que le sorprenden las palabras que ha dicho. Le sorprende también que sigamos todos aquí en la sala porque la proyección de esa noche ha sido realmente desastrosa. Bueno, entonces, yo entiendo lo que usted dice, y eso me rassure, pero es realmente, realmente doloroso de no escuchar las bobines silenciosas como ellas deben ser, con ese brujo que revenía en permanencia. Bueno, bueno, dice que, bueno, que ha sido tan mala por el motivo del sonido. Las bobinas silenciosas, escuchábamos ese fondo sonoro repetitivo. Dice que es una película que le sobrepasa. Y que un ejemplo de eso puede ser el hecho de que, a pesar de unas condiciones tan malas para su visionado, esta película pueda seguir causando una impresión tan fuerte. Bueno, diciendo eso, es decir, algo más interesante, pero que ha rapporto a lo que yo vine de decir. Es que este film, que se ha hecho, que se ha hecho por varias años, por una dizia de años, sin que yo no se sabe dónde me mené, dónde me mené, dónde me mené ces prises, en cheminant, en passant sur le chemin de la Vallée-Clause. Y una vez que se ha hecho, yo me quedé con mucho, me quedé con mucho, bien plus fort que ce que je pouvais moi-même supporter c'est c'est ce que je me suis trouvé à dire entre autres quelqu'un qui a écrit sur le film quelqu'un qui est professeur à oxford et et donc c'était lui dire comme je me suis senti vraiment faible par rapport à ce que je découvrais finalement à la dimension même de ce film mais s'était ajouté que si ce film existe c'est probablement en rapport à cet état de faiblesse ésta película é el resultado de más de 10 años de viaje a ese sitio al valle cerrado sin saber muy bien lo que hacía él caminaba por por esos caminos y de cuando en cuando encontraba encontraba algo que le sobrecogía que le atrapaba recuerda una una respuesta que le dio un profesor de oxford diciendo que que esa película si pudo realizarse por un estado de debilidad y donc disons la c'est c'est dire ce qu'elle l'image ou la la façon dont se voit l'image et dont se produit un saisissement je crois qu'il y a il y a là quelque chose de fondamental l'image contrairement à ce que croient beaucoup qui prévoit l'image qui le qui l'ont en tête qui ont des images mentales qui vont être décrites écrites et constituer ainsi un scénario un projet c'est croire que l'on peut saisir l'image on ne peut pas saisir l'image c'est l'image qui nous saisit et c'est là que il y a un rapport avec ce que je disais sur cet état de faiblesse c'est un c'est une forme de vulnérabilité on est saisi par l'image on ne tient pas tête devant l'image donc j'ai cette je dirais c'est pas une coquetterie de dire ça ce qui serait vraiment épouvantable mais j'ai cette j'ai cette faiblesse oui Sobre la manière en la que se crea ou se encuentra la image tendria que decir que contrariamente a lo que la mayor parte de las personas piensan al preconcebir las imágenes y al tener imágenes mentales e intentar realizarlas luego la image es siempre la que nos zoma a nosotros y eso lo une con lo que decía antes del estado de debilidad es preciso estar dentro de esa debilidad para poder ser tomado por la imagen Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de projet c'est même pas dire qu'il n'y a pas de scénario évidemment mais il n'y a pas de projet mais il y a je pourrais dire le désir de l'image plus simplement le besoin de l'image mais ça c'est pas particulier aux cinéastes ou aux photographes je pense que tous nous avons besoin de l'image et cette expérience de l'image telle que je l'entends c'est toujours un abandon à propos de faiblesse ou une absence une absence qui n'est pas intéressant de compter de manière temporelle ça peut être je ne sais pas 10 secondes c'est très long ou 30 secondes peu importe lorsqu'on est saisi lorsqu'on voit lorsqu'on est dans cet état de vision on n'est plus là en quelque sorte et on est hors de la temporalité donc je dis en effet que c'est une expérience qui ne réclame pas un matériel que ce soit appareil photographique ou caméra je pense que tous nous avons peut-être eu cette expérience lorsque on se trouve avec quelqu'un on se promène par exemple avec quelqu'un et celui-ci tout d'un coup semble ne plus être là son regard se dirige vers quelque chose et il s'absente et tout naturellement on peut lui demander qu'est-ce que tu vois puisqu'il est apparemment il est ailleurs et la réponse la réponse ça sera rien et puis il est de retour moi je je vois le saisissement et la vision de ce côté là de cette manière là et je vais ajouter quelque chose c'est qu'il y a en français je ne sais pas en catalan ou en espagnol cette ambiguïté sur le mot vision qui bien sûr est le fait de voir mais aussi de ne plus voir en quelque sorte quand on dit de quelqu'un qu'il a des visions c'est justement qu'il ne voit plus ou en tout cas qu'il nous ne pouvons pas voir ce qu'il voit lui donc me plaît beaucoup en effet cette ambiguïté en français sur le terme vision dit que non n'y a proxecto non n'y a un guion lo que habría que dire c'est que un deseo ou une necesidade de la imagen la experiencia de la imagen la visión non é algo proprio de los fotógrafos ou de los cineastas ou de los artistas sino que creo que todo el mundo tiene esa experiencia de la imagen que puede verse 10 5 30 segundos cuenta esa experiencia que todos hemos vivido tal vez de estar andando con alguien y esa persona ausentarse parecer estar mirando algún sitio muy fijamente y preguntarle qué estás mirando y el responder nada y haber sido sacado así de la visión la dernière chose que y yo no sé plus la dernière chose así también decía se preguntaba si en catalán y en caciano que si existe esa connotación o esa ambigüedad de visión tiene el doble sentido del acto de ver o del acto de tener una visión es decir ver aquello que no hay sí es una cuestión de vocabulario y olvidé haber dicho bueno pues hablé entonces puede me decir algo realmente estoy muy agradecido que sois todavía ahí si tienes alguna pregunta de la vallée la on dirait oradour alors ce village s'appelle le village s'appelle fontaine de vaucluse donc c'est à 25 30 kilomètres d'avignon chef lieu du département de vaucluse y vaucluse en fait le nom vaucluse vient du latin valis closa valet close dice que le ha preguntado que de donde se encuentra este valle y habla del pueblo de vaucluse que en latin significa vali closa vali closa valle cerrado y se encuentra a 20 25 30 kilómetros de avignon donc c'est un c'est un lieu qui est assez légendaire qui se prête bien à la légende vu cette grotte se gouffre d'où surgit une source qui est en haute eau a certaine périodes de l'année et à d'autres on ne la voit pas couler et on peut descendre dans la grotte donc il y a ce mystère là et la légende elle vient beaucoup de pétrarche parce parce que à la mort de l'or qui était d'avignon pétrarche est allé se retirer dans la vallée clause dans ce lieu et donc il y a une partie du recueil de de poème de de pétrarche qui s'appelle le chansonnier ou il est question de la vallée clause explique que este valle cerrado est un endroit propice pour les légendes et le legendaires pour un lado est la grotte que nous avons vu d'où surge l'eau a veces l'eau peut être alta a veces il ne l'eau en absolument pour le tant on ne sait quel est un mystère sur le de cette agua et pour l'autre la est la historie de Petrarca non sais si sabéis que Laura era de Avignon y una vez Laura falleció Petrarca se retirou a este lugar y bueno sabe lo que explica y ha hablado precisamente del cancionero de Petrarca si yo quería preguntar ya que ha dicho que no hay ningún guion previo pero está claro que luego en la mesa de montaje sí que hay una narrativa y se crea una especie de eso de propuesta narrativa en la película donde se dan bastantes repeticiones tanto en la imagen como en el sonido y quería preguntar acerca de esas repeticiones si nos podría explicar un poco no 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 me no no Pero en el rapprochamiento de las bobinas, hay un narrativo y se puede saber cómo se hacen las repeticiones de los elementos. Los elementos son en realidad las bobinas super 8. Este film podía ser hecho que en super 8. Y entonces, hay una reunión entre los elementos, entre las bobinas. Y no no un raccord, sino un acorde. Cuando digo raccord, es un término de cinéma que hace que para hacer sentido, se relaciona un plan a el que precede y a el que sigue para decir algo. Y en ese caso, usamos el imagen, el plan como un signo de la imagen. Me parece que la imagen no supporta nada. No supporta nada como un signo de la imagen. No disparaña, no es una imagen que se ve. Pero si nos dejamos la imagen libre, como la imagen es aquí, porque ustedes han remarcado que entre cada bobina super 8, que dura 2 minutos 30 en tournant a 24 imágenes por segundo, hay la morce que subsiste entre. Es realmente preservar al máximo la autonomía de cada bobina. Pero, así autonome que son, ellos consenten... Eso es un término que me gusta bien de decir, el consentimiento de las imágenes. Ellos consenten a establecer las relaciones entre ellas. Y ellos tienen, yo podría decir, ellos tienen en place, sin por tanto ser liadas, como si ellos se posicionen en una misma órbita. Yo creo que... Eso puede parecer bizarro, pero podemos saisir el sentido de esta imagen. Ellos se posicionen en una misma órbita, y por la misma, una misma, sin que se muestan, si los indican, se muestan en ella, se muestran en un centro. Para que se muestan una órbita, solo hay 3 puntos o menos de 3 puntos. Y ellos reconocen el cercle. Yo veo las cosas de esta manera, yo sé que se puede expresar de una manera muy muy extraña, pero es la forma tal de la más justa, de decir las cosas. Entonces, no hay una linealidad y de raccord en el sentido común en el cine, sino un acorde. Y este acorde entre las bobinas finia por hacer sentido. Hay una incarnación que se produce. Primero ha dicho que la película solo podría haberse hecho en Super 8 y luego ha hablado de la diferencia entre la idea de raccord y la idea de acuerdo. En la idea de raccord hay una imagen que está relacionada con la imagen previa y con la imagen siguiente. Digamos que hay una especie de obligación entre esas imágenes. Mientras que la idea de acuerdo y la forma en que la película se va haciendo y le sobrecoge, digamos, lo que sucede no tiene nada que ver con eso, sino que hay una especie de consentimiento y ese es como el término que a él le conviene, el término esencial en el que las imágenes, digamos, que se encuentran y a partir de ahí pueden formar parte de una misma órbita. Y cuando hay una órbita basta con que haya tres o cuatro puntos donde estén esas imágenes, en ese principio de acuerdo para que señalen, para que indiquen donde se encuentra el centro de todo ese círculo que están dibujando. Y, justamente, Francisco, eso me ramena a lo que que usted comenzó por decir. Para mí, el cinéano, fonciariamente, fundamentalmente, es erotico. Eso no puede ser que erotico. Justamente, es el nivel de la concentración o, yo diría, más simplemente, el placer con los elementos a tener juntos y a se encuentro. Encore una vez, no puede no forcer la imagen. No hay más imagen. No creo que hay una imagen, pero no es más una imagen. Y, entonces, hay estos accords, estos ententes, es decir que se plaisen, las imágenes, los elementos, se plaisen de estar ahí donde están sin ser forzados. Y, entonces, esas encuentras, yo podría situar a otros niveles. C'est, bien sûr, las encuentras entre los planes, entre las imágenes, pero también las encuentras entre el son, entre el son y la imagen. La cor a ese nivel. Pero, bien sûr, el cinéano, no puede ser que erotico. ¿Cómo es? 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 que yo le decía al principio solo puede ser esencialmente erótico y lo que eso conlleva es que cuando habla del consentimiento entre las imágenes lo que conlleva es que las imágenes se gustan juntas y en ese momento en que las imágenes se gustan estando juntas cuando no existe ninguna obligación para que estén juntas ellas pueden subsistir precisamente gracias a ese encuentro y ese encuentro a su vez puede producirse no solo entre las imágenes sino también por ejemplo entre los sonidos y las imágenes y por supuesto no sucede eso en todo el cine pero bueno pone el caso de de godard de bresson destruyer donde eso sucede igualmente ah no yo croyé que creo que hay que dejarla aquí nada simplemente decir que o sea como no tenemos tiempo además pero hemos preparado un libro de entrevistas para acompañar el ciclo comentamos casi cada bobina de esta película igual que del resto y el guión de la primera película de rousseau si alguien está interesado de su primera película no filmada gracias gracias gracias